Diferentes instituciones se unieron para apoyar a jóvenes con el proyecto Redes de Protección y Soluciones Duraderas de los municipios de Tejutla, El Paisnal y Chalatenango. El Programa Mundial de Alimentos está ofreciendo asistencia técnica en parte de formación, también brindando casi cuartos de millones de dólares para mover todo ese programa y está complementando los esfuerzos de otras agencias y también del gobierno local para que podamos seguir trabajando eso. Y PMA está comprometido a seguir trabajando en el departamento de Chalatenango, tal cual como en otros lugares, países donde los municipios, departamentos están recibiendo migrantes dentro del país o retornados afuera del país para poder retomar sus medios de vida y sustituir eso mismo. Primeramente, las y los jóvenes que participan en este proyecto son jóvenes que en alguna medida se encuentran en situaciones de violencia no convencional y que debido a la violencia no convencional han tenido que vivir algún tipo de desplazamiento interno forzado. También estamos trabajando con poblaciones de jóvenes que tienen algún tipo de vulnerabilidad, como por ejemplo, algún tipo de situación de emergencia en protección o jóvenes que también forman parte de la comunidad LGTBI. Los talleres se coordinaron mediante las municipalidades quienes aperturaron las inscripciones y facilitaron el desarrollo del mismo. Felicitar y darles todo lo mejor de los éxitos a estos jóvenes que este día inician una nueva etapa en sus vidas y esperamos que como así lo han logrado en esta etapa de ganar estos materiales de emprendedurismo capital semilla, pues también lo logren mantener y se sostengan durante el tiempo que sea necesario para poder ser personas de bien y darle esos frutos a sus comunidades que dignamente representan. Con esto estaríamos de una manera indirecta beneficiando a toda la población de estos municipios y de manera directa a los jóvenes que van a iniciar a poner en marcha sus negocios. Los jóvenes también recibieron apoyo con Capital Semilla para iniciar su negocio por parte de Plan Internacional, el Programa Mundial de Alimentos y ACNUR, institución que brinda ayuda a migrantes. Poder tener en práctica lo que es los modelos de negocios, administración de empresas y así poder nosotros sentirnos satisfechos con lo que hemos podido obtener. Entonces empezamos aquí con el estimado, todo el mundo viendo para acá.